Vamos a preparar gambas a la plancha. Los ingredientes que necesitamos son para dos personas medio kilo de gamba o gambón, sal gorda y aceite de oliva. Y para esta receta vamos a utilizar una sartén que ya tengamos un poquito más vieja y la vamos a rociar bien de aceite. Calentamos y cuando el aceite esté caliente vamos a espolvorear con generosa sal gorda. Vamos colocando la gamba o el gambón en nuestra sartén separadita para que coja bien el calor y alrededor de un minuto y medio, dos minutos después le vamos a ir dando la vuelta. Este truco de la sal es muy bueno para que la gamba o el gambón no se nos pegue a la plancha y a su vez hace que cojan el punto de sal que necesitan, ni más ni menos. Lo tenemos alrededor de un minuto por la otra cara y servimos en una fuente rápidamente. En caso de tener que hacer una segunda tanda volvemos a echar un poquito de aceite y otro poquito de sal y repetimos. Un minuto y medio, dos minutos por una cara y un minuto por la otra. Como veis no se pegan nada es un truco estupendo y no salen nada nada salados o saladas depende de si usamos gambón o gamba y listo. Como veis es una receta muy simple y muy fácil que como nos habéis pedido en facebook que saquemos nuestras recetas de dieta para la operación bikini aquí la tenéis. Un segundo plato de proteína perfecto con muy poquito aceite, muy sano, muy ligero, muy nutritivo o también como aperitivo. Sea como sea os aseguro que quedan deliciosos.